Hola amigos, acá estamos en la venida Vela de Serfiel. He hecho un video más largo de la colocación de vigas. Ahí se puede observar la grúa, la cual va colocando las vigas del viaducto del Verano Sur. Tramo, estación Doctor Antonio Sáenz, estación Plaza Constitución. Bueno, muy bien. Acá se va a construir la futura estación elevada. Buenos Aires, algunos dicen que va a llamar barracas, pero bueno. Y esta obra del viaducto va a beneficiar muchísimo a la gente. Al tránsito, lo cual no va a haber ya paso a nivel, digamos. Sino que el tren va a pasar por arriba, va a pasar el tren. Y esto es fundamental. Ya, por ejemplo, en el primer tramo, la avenida Amancio Corta. En la otra, la anterior, en la avenida Sáenz, es una barrera complicada esa. Y hoy por hoy el tránsito fluye. Bueno, ese es el beneficio del viaducto. Y aparte que el tren, bueno, va por arriba. Tiene mucha ventaja. Puede tener más frecuencia de trenes. Se evitan muchos accidentes. O sea, es algo fundamental hacer este tipo de obras. Y lo cual, esto trae progreso. Que es muy importante. Sumado a lo bajo nivel que están haciendo en la línea Verano Sur. Imagina el Ramal G, el que va a González Catán. Después el día 20 de junio y todo. Marcos Paz, Villars. Y, bueno, hasta Marcos Paz está operativa la línea. Y en Villars y... Y Navarro. Está en obra. O sea que el Verano Sur se está extendiendo tanto. En su cabecera. Como en los otros extremos, digamos. Así que... Algo inédito. Una obra. Pero esto es una re mega obra. Así que amigos, muy contentos de estar acá. Y hasta el próximo video. Aguante el Verano Sur. Aguante los ferrocarriles. Y por sobre todas las cosas. Aguante la Argentina.